Cierro mis ojos Tan solo un momento y el tiempo se va Allí estás Lo que yo he soñado, qué curiosidad Luego se va Como curvo en el viento se va Todo se va Como curvo en el viento se va Mi canción Como una gota de agua en un inmenso mar Y al final Todo lo que hicimos Ya no importará Al viento va Como curvo en el viento se va Y al viento se va Como un niño esperando Que alguna vez Luego llegue a ser El sueño de algún hombre Es como sentir en mí Un largo sueño Y buscar que una mujer Vea las flores que yo vi Ves que viene planeando hasta ti Un canto de fe Debes tu oveja Debes tu oveja cuidar Y da a la tierra el amor Si debo mi vida dejar Es corto el tiempo Es corto el tiempo Él dirá cuando termina Con su mano a mano Me tocará Y creo que me llamará Y con su abrazo Y con su abrazo Cambia el río Y da Al ciego ojos para ver Cuando yo no tenga valor Me dará fuerza para seguir Y cuando no estén los niños Sé que se acordarán de mí ¡Gracias! 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 Alguna vez estuve así, mirando es más allá Pude ver entre sombras, que venían hacia mí Eran hombres tristes, me venían a contar Lo que pasó en sus vidas, y por qué estaban allá No lo soñé, fue realidad Siempre fuiste para mí Así de Dios sé Te lo dije Lo supliste siempre Estás en mi piel En mi sos la luz Y mi mundo eres tú No hay nada más que hacer Sos como mi ser No tenemos que sufrir No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Un nudo en mi garganta Se me hace al recordar Baja la vieja Coriaban las guitarras Las tardes de verano en la ribera No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Pero no hay nada más que hacer Vente a cuatro vientos cantaré, que soy misionero Rondosas arboledas, tu sombra aproveché para mi siesta Un mucho traducionso y pescador, con su espinén, va recorriendo La vida en mi distancia me empujó, para que vuelva Tu rojo recorrido hacia el río, lo cubrieron de cemento Ay, 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 hay que estar allí, para sentir la sensación y tierra roja Ay, 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 hay que estar allí, para sentir la sensación y tierra roja Y con orgullo gritaré, yo gritaré, que soy de posada Y alegremente a cuatro vientos cantaré, que soy misionero Y alegremente a cuatro vientos cantaré, que soy misionero Patriciana, esa rubia, botas negras De la calle te conozco, labios enojos y los ruedas De un 5, 5, 8 es tu placa, patriciana Azul es otro sombro, azul es tu dulce, 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 nueva Patriciana De un 5, 5, 8 es tu placa, es tu placa, patriciana ¡Viva! Papá, papá Y ya todo está en calma, el cielo de repente oscureció Las nubes se acercan y el silencio reinó La luz de un rayo refleja su cruz Y la luz de un rayo refleja su cruz Es ella la lluvia de abril La que me hace recorrer Estás por aquí presente Parada junto a mí Son solo sueños que vuelven a mí Yo ya no te quiero más Yo ya no te aguanto más Agarra tus cosas y lárgate de acá Esto ya se terminó Esto no da para más Me cansé de escucharte siempre Bla, bla, bla Vete, no te aguanto más Con tu bla, bla, bla Ya, alejate de mí Con tus bla, bla, bla Solo voy a estar mejor Ni voy a pensar en vos Y en tus palabras tontas de amor Tú no quieres trabajar Solo piensas en girar Agarra tus cosas y lárgate de acá Vete, no te aguanto más Con tus bla, bla, bla Ya, alejate de mí Con tus bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Hey, baby, we jump over here When you do the ooby-dooby I gotta be near Ooby-dooby, ooby-dooby Ooby-dooby, 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 ooby-dooby Ooby-dooby, 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 ooby-dooby Gracias por ver el video 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 Heaven help me Gracias por ver el video 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 Veo claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video